¡Hola Amitos! Estamos aquí, bueno estoy aquí en una plaza de Chialco, aquí vine Miren esta es una vista, aquí hay como palmeritas o algo así Está muy bonita, aquí hay como una torre más o menos, ahí la pueden ver Y la verdad está súper bonito, aquí ahorita voy a comer Y hoy no sé si me van a acompañar ya que hace tiempo que no hacía un video así de otra vez de vlog Así que espero que les guste y espero que lleguemos al reto de 7 likes para seguir haciendo este tipo de videos Así que empecemos Bueno, esto es lo que yo voy a comer Que elegí una comida china que tiene como una carne empalizada más o menos Un espagueti, muy rico Y un par de costillas, está muy rico Y yo me pedí un agua de jamaica para acompañar bien el platillo y pues nada, a comer Bueno amiguitos, ahorita les vamos a dar una vuelta a la plaza para ver un poquito Y mientras les voy a estar lavando para que vean qué es lo que tiene esta plaza Bueno amiguitos, perdón por el sonido, pero como podrán ver, esta es una de las mejores partes Por ejemplo, la parte más llamativa de aquí, de esta plaza La verdad está muy bonito y está muy tranquilo aquí Y pues no sé, me gusta mucho esto Aquí es una área de como de puros barcos Que la verdad está muy padre Varios barcos electrónicos Que los pueden utilizar por allá y otro La verdad está muy bonito y hace mucho frío Pero la verdad vale la pena venir aquí porque es muy bonito El mar también está súper bonito Ahorita es de noche y la verdad se ve más bonito de noche Y les recomiendo venir aquí Bueno amiguitos, a lo mejor ahorita lo verán Pero me subí a una de estas cosas, a un trampolín Que tienen unas ligas y pues te elevan hacia arriba Muy padre, la verdad les invito a que disfruten esto La verdad se va a sentir muy padre y lo van a disfrutar mucho Y bueno amiguitos, hasta ahí terminó mi día, fue muy divertido Estar otra vez un día con ustedes ya que no lo había hecho Desde hace tiempo No olviden que los amo mucho y se pueden suscribir En esa cajita rojita hermosa que es totalmente gratis Y no se olviden de darle like y comentar este video Y obviamente compartirlo para que seamos más en esta familia Que están construyendo ustedes Y muchas gracias por todo el apoyo Y tú crees que lleguemos al reto de 7 likes Los amo mucho y perdón por el video atrasado Los amo Gracias por ver el video